¡Suscríbete al canal! ¿Para dónde nos dirigimos? Bueno, en esta ocasión nos dirigimos al Estadio de Curimón, al Estadio Ejército Libertador de Curimón, a la final del Festival Palmenia Pizarro, de la versión 21 de la Palmenia Pizarro. Oye, cuéntame, ¿por qué es Curimón? El día que se estaba haciendo la primera jornada del Festival fue cuando sucedió el incendio. Acá, en Viña del Mar y todo, en la reina, el sector de lo que es Marga Marga. Entonces, por lo que tengo entendido, el municipio decidió suspender al otro día la segunda jornada y final, porque se enfocaron directamente en los damnificados. De 50 canciones, quedaron 8, y dentro de los 8, quedaron 4, y ahí dentro de los 4 estoy yo. Convertirme en tu amante, no era lo que yo esperaba, y tan solo seguí adelante, para ver si eso cambiaba. Con todas las buenas vibras de toda la gente que me ha apoyado en todo este proceso, que de verdad estoy, pero más que emocionada, porque contenta y agradecida, porque me han entregado su tiempo, gente que jamás imaginé que iba a estar. Ha estado ahí conmigo apoyándome, entregándome todo su cariño y todas sus buenas energías. Así que vamos con todo, vamos con todo y día. Y entiendo que detrás de nosotros también viene un grupo de altades tuyas, Patti, que vienen a apoyar, a hacerte barra, a acompañar este momento tan importante. Sí, tiene un furgón con 13 personas, si no me equivoco. Ahí vienen ellos a entregarte su tiempo, así que hay que hacer un buen espectáculo para que la chiquilla y los chiquillos se vayan con una satisfacción en su corazoncito de que si bien es cierto, estoy interpretando un tema de un autor, de un cantautor de los Andes, Yayay también está presente, porque nuestro eslogan es Los Andes y Yayay unidos en una canción. Con una amiga de acá de San Felipe, la Laura, ella es una cantante buenísima, una amiga de años, ella canta cumbia, tiene su banda. Y un día veo en el Facebook que me pone bombona, bombona te estoy hablando, por favor contéstame el teléfono. Y yo dije, ay, qué raro, a lo mejor quiere que vaya a San Felipe y no quería salir. Y me llama y ya dije, ya voy a contestar. Y me empieza a contar de que hay un cantautor de Los Andes que quiere que yo interprete el tema Noches Frías en el Festival Palmenia Pizarro. Y yo dije, yo dije, sí, me dijo, porque él como no te conoce, él quería que otra niña, no voy a decir el nombre, pero en el caso de San Felipe, quiere que otra niña, quería que otra niña lo interpretara. Y como somos amigos, me dijo, yo le dije, no, ese tema no es para ella, porque ella tiene voz como muy chiquitita, ya está bien. Pero este tema es para party grande, este tema es para ella. Y realmente sí, pues. Mira, la letra habla de una chica que hace muchos años y ya tuvo un amor. Bueno, en realidad es como tú lo interpretes, ya. Que tuvo un amor y ese amor se fue. Y pasaron los años y solamente quedaron recuerdos y fotografías, ya. Pasaron los años, llegó otra persona, pero ella aún lo recuerda. Y todavía espera que él vuelva. Sí, que son cosas que de repente uno piensa cuando uno está como en bajón, porque de repente enfermedad y cosas así, pero, pero, o sea, es que te juro que el estar en este festival ha sido como un golpe de energía, pero enorme. Sobre todo el cariño de las personas que han estado conmigo, que juro, juro que a mí eso no se me olvida. Pero juro. Estoy muy agradecida de todo el tiempo que me han entregado, de todo el cariño que me brindan, y muchísimas gracias, de verdad. Vamos a dar una cita con las cuatro canciones, queridos amigos finalistas, en competencia de esta versión del Festival Palmeña Bizarro 2024. Quiero primero dar un fuerte aplauso al Orquesta Festival Black Band, el maestro Andrés Nú. Y saludamos, por supuesto, a nuestro maravilloso jurado que nos acompaña, representando la comuna de Yaiyay. Título de la canción, Noches Frías. Compositor Roberto Cruz. Intérprete Patricia Brante. Gracias. Gracias. Sin dudar voy a esperar unos años más para poder encontrar un nuevo amor que me ayude a olvidar aquel que fue el primero. Si me lo puedo, aún lo espero, aún lo siento. Pensando de la canción, no lo espero, aún lo espero, aún lo espero, aún lo espero. Déstale, sus lunes fantasías. Déstale, recuerdo los leyes juez, Déjame ver Y vos Las frías De miel Ahora finco ser Feliz Con otro amor El de mí se ha enamorado Está presente Que es inocente Como hacerle ver Que a otro espero En noches frías Veneré Sus dulces fantasías De la piel Recuerdos De los sueños De papel Y fotografías De creer No doy más Voy a ver Sí Tiene un mal Que debo de hacer Es mi corazón No doy más No doy más No doy más Todos los sueños De los sueños No doy más 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 Redobre de las goles El jurado de la vigésima primera versión del Festival de la Canción de San Felipe, Palmén y Pizarro 2024 Integrado por don José Plaza, don Walter Peña, doña Karen Catalbo, doña Aranza Montiel, doña Francisca Rodríguez y don Guillermo Lillo Han determinado de forma unánime premiar a los siguientes intérpretes Adelante, pase Usted tiene que ser a los... No se atreve No se atreve, ¿por qué no se atreve? Soy tímida Ah, ya Tercer lugar El tercer lugar del Festival Palmén y Pizarro es para la canción No resigno mi luz Intérprete, tuvo Coco Madera Adelante, por favor El aplauso para ellos talentos del Valle de la Concagua Segundo lugar Vamos con el segundo lugar ¿Dónde está el redoble de tambores? Redobles de tambores Redobles de tambores, por qué sé Título de la canción Título de la canción Segundo lugar, Festival Palmén y Pizarro 2024 es para... Si te preguntas, Cheralyn Herrera Sí te preguntas, interprte, Cheralyn Herrera Segundo lugar de esta vigésima primera versión del Festival de la Canción de San Felipe Palmén y Pizarro La hacemos entrega de este tremendo cheque Concejala, adelante, adelante primer lugar oye amigo me duele la barriga me duele la barriga sí, sí, sí primer lugar vamos a decir lo vamos a decir juntos Francisco, ¿no? sí, lo vamos a decir juntos vamos a decir juntos al intérprete el intérprete o la intérprete o la intérprete vamos entonces redoble de tambores redoble de tambores porque el primer lugar del festival Palmenia Pizarro 2024 es para Patricia ¿dónde está la ganadora? en la ciudad de Yayari está muy emocionada emocionadísimo felicitaciones emocionada claro que sí tremendamente merecido Francisco tremenda voz hermosa composición musical también recordemos que es de Yayai Patricia entonces se lleva el primer lugar con la canción Noches Frías hay que dejarla vivir este momento claro que sí exactamente es emocionante usted que ganó también en este festival claro que sí es muy emocionante vivirla desde acá porque estoy muy emocionada con ella de rojo de verdad vamos a hacer la foto vamos a acompañar con la donna de la Patti que está muy emocionada nos vamos a poner en la foto también porque la Patti está muy emocionada Patita va a llegar para allá estamos con la foto vamos con la foto maravilloso pero falta que nos interprete la canción por supuesto y no se puede ir sin que ustedes conozcan el primer lugar de esta competencia y quiero Francisco que le brindemos un fuerte aplauso a todos los competidores porque sin duda fue una noche maravillosa de mucho talento del Valle de la Concagua y no se puede ir unos años más para poder confiar un nuevo amor que me ayude a olvidarte que fui el primero pero no puedo aún lo espero aún lo siento en noches frías déjale tus dulces fantasías de ayer recuerdos recuerdos que no fueron de tu piel y fotografías de miel ahora fin no sé de ti con otro amor el de mí se ha enamorado está presente que no sé como hacerle ver que a otro espero en noches frías en noches frías en noches frías sus dulces fantasías de la ayer recuerdos de los sueños que no sé de la ayer qué enamorada de tu piel y tu amor de tu piel y tu corazón de tu piel En noches frías Tejoré Sus dulces más casías De ayer Recuerdo los bellos fuegos De la fe Y cuando me hacía Te quedé 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 Te quedé